Bienvenidos a Escuela Karate Online y os traigo un pequeño vídeo de posiciones cortas para karate, un pequeño trabajo para que podáis aprender esos nombres un tanto complicados. Va a consistir en lo siguiente, nos vamos a colocar en las posiciones y vamos a ir recitando los nombres. Primero juntamos los pies. Sanchin Dachi. Ahora vamos a ver los puntos y luego los vamos a recitar todos juntos. Heisoku Dachi, posición pies juntos. Musubi Dachi, posición de talones juntos. Nos ponemos como un pingüino, ya lo explico así a mis alumnos, nos ponéis como un pingüino, posición de saludo, en la que se utiliza el saludo. Pasamos a Heiko Dachi. Heiko es posición de pies en paralelo. Porque están en paralelo completamente. Tienen que estar los dos mirando hacia adelante. Heiko Suki, Heiko Dachi. Heiko Dachi, posición de pies hacia afuera. Uchi Hachi Dachi, posición de pies hacia adentro. Heiko Dachi, pero con los talones hacia afuera. Muy bien. Tei Dachi, posición en T. Reno Dachi. Es como una L, pero los pies están separados. Neko Ashi Dachi, posición del gato. El pie está todo lo que se puede hacia delante sin estar completamente un poco inclinado, unos 10-15 grados. Y posición del gato. Se apoya el Koshi solo. Está casi todo el peso en la pierna trasera, rodilla en la dirección del pie, que no se os vaya ni hacia afuera ni hacia adentro. Si mi pie va hacia allí, mi rodilla va hacia ahí. Y apoyo como si fuese la huella de un gato. Neko Ashi Dachi. Que el culo no se vaya para afuera. Intentamos mantener la espalda del eje corporal, como hemos dicho en otros vídeos. Y pasamos a Shanshin Dachi. Esta es muy poco utilizada en Sotokan. ¿Vale? Esta posición, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener... cogemos una línea y digamos el dedo trasero, están los dedos del pie en la línea. El pie delantero, el talón, está en la línea. ¿Vale? No es una posición como el Hange Chudashi, que es súper abierta. Es muy similar, ¿vale? Pero es muy cerradita. Es una posición para ataques hacia delante o hacia atrás. O trabajos de golpes hacia delante o hacia atrás. Y fortalecimiento de piernas. ¿Vale? Parte interna. Sobre todo eso. Que no penséis que es como el Hange Chudashi. Dachi es Shanshin. Shanshin es, más o menos, me dejo caer, natural, rodillas hacia adentro y lo dicho, talón en una línea, dedos del pie en una línea. ¿Vale? Y apuntan hacia adentro, como si quisiésemos hacer la punta de una flecha. Y pensamos en caer hacia abajo y rodillas hacia adentro y tensar glúteos. ¿Vale? Y ahora pasamos al ejercicio completo para memorizar. Es un trabajo que no necesitáis mucho espacio para trabajarlo y os sirve para aprender los nombres de las posiciones cortas. Haré otro de las posiciones largas. ¿Vale? Pero hoy, posiciones cortas que hay algunas que son muy poco utilizadas en Sotokan, sobre todo los nombres. ¿Vale? Porque solemos recurrir mucho al Fudodachi, Kekuchodachi, Kokuchodachi, ¿vale? Kibagachi, ¿vale? Pero estos nombres que estamos trabajando ahora son muy poco utilizados, por eso los vamos a repasar. Y podéis hacer este ejercicio. Manos aquí, aquí, enjoy, donde queráis. Es simplemente un ejercicio para memorizar nombres. ¿Vale? Comenzamos. Volvemos. Volvemos. Heisoku-dachi, Musubi-dachi, Heiko-dachi, Hachi-yidachi, Uchi-hachi-yidachi, Renoyidachi, Teiyidachi, Nekuashidachi, Sanchindachi. ¿Vale? Y así podríais estar recitando todo lo que queráis. Es un pequeño ejercicio que podéis realizar, ¿vale? Poniéndose el vídeo o una vez que lo sepáis, lo podéis hacer vosotros solos. ¿Vale? Enseñalf Mundo. ¿Vale? ¿Vale? Enseñalf Mundo. ¡Vale! ¡Vale! Gracias, dice Lajos. ¿Vale?